En varias ocasiones se han dirigido a mis miembros de la comunidad, como me imagino que lo habrán hecho contigo, porque uno tiene acceso a las autoridades y sobre todo a denunciar a través de los medios que tenemos. Tú fuiste testigo de lo que iba a suceder ahora conmigo, me estuvo al tragar un camión de esos, porque andan, y discúlpeme el término, como las ondas del diablo cargados, no pueden detener esos camiones. Si yo no me meto y me doy ese bandazo, pues me tragan. Y así andan día tras día decenas de camiones, no solamente destruyendo la carretera que por décadas había demandado esta comunidad, y yo lo conozco porque nací y me crié por aquí, y sino poniendo en peligro la vida de miembros de la comunidad y de personas que usan esta vía. Estuve comunicándome con las autoridades del ayuntamiento, me dicen que no se puede impedir, pero hay que tratar de buscar una solución. ¿Cuál sería? No sé, hay que buscar soluciones alternas porque esta situación como está no puede seguir. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.